Después del trasplante de esos tres años y medio de leálisis, que son durísimos, vuelves a tu normalidad, entre comillas, de antes de empezar con este problema. Ya te digo, mi vida siempre fue un poco entre hospitales y demás, porque padecí una enfermedad de nacimiento y se trató. A partir de los 16 años hubo más libertad, una autonomía plena y con 35 me diagnosticaron que los riñones ya estaban para dializarse. Estuve en diálisis, tres años y medio de diálisis, y me llamaron para trasplantarme. La diálisis es dura, ¿no? Quizás es la dependencia esa de... A mí me costó muchísimo acostumbrarme a saber que mañana tenía que hacer eso a esa hora. Y pasado no, y al otro sí. O sea, marcarme ese horario, ya no solo por lo que es acudir a la diálisis, sino por el estado en que te deja la diálisis, ¿no? Quizás lo peor que llevas es si no hay ninguna pastilla milagrosa que te... Mientras estás en el proceso de diálisis, que te... que te haga sentir mejor. Tú acabas la diálisis y estás en un estado que nada te va a ayudar a mejorarlo. Entonces ese ascensor de hoy bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal, es un poco complicado. Pero bueno, se lleva. Es curioso. A mí me dieron el alta un viernes, y yo te puedo decir que mientras el periodo de... de que estuve ingresado después del trasplante, creo que fueron 15 días, no era consciente realmente de que no estaba yendo a medializar. Porque bueno, estás ahí, estás con los médicos contentemente, una vigilancia intensiva y tal. Cuando llegué a casa el viernes, pasó ese día, estaba contentísimo y tal. El sábado cuando me desperté y vi que no tuve que cuidar el diálisis, fue brutal. Fue brutal. Una sensación, vamos, increíble, ¿no? Yo creo que tú depositas confianza en la gente. Y yo en los médicos que me trataban tenía confianza plena. El equipo, cuando yo lo conocí, bueno, yo pasé por... Estuve en los dos hospitales de Gran Canaria, en el Negrín, y luego en el Insular. Cuando estuve en el Insular fue cuando me trasplanteé. No digo que el Negrín sea el mejor ni el peor. Simplemente la gente que conocí en el Insular... Mi experiencia fue mejor en ese... En ese hospital. Y tenía plena confianza en ellos. Y yo recibí la llamada. De hecho, creo que habíamos coincidido en Tenerife dos meses antes o así. Y no fue para mí. Y recibí la llamada y le pregunté a la doctora, bueno, ¿y tengo que irme para Tenerife? Y me dijo, no, es aquí en Las Palmas. Pero fueron cinco segundos. O sea, cinco segundos de decir, aquí en Las Palmas. Y sobre la marcha, pues nada, preparar las cosas, llamar a mi gente y tal. Y tirar para el hospital y poco más, ¿eh? Yo tengo mucha relación con los enfermeros, con los médicos y demás. Y suelo preguntarles mucho cómo va la cosa y tal. Pero visitar el hospital y encontrar a los pacientes y tal es una cosa que sigue siendo dura. Y que yo creo que sí, les puede servir. Pero no sé hasta qué punto. Porque yo me pongo en el punto de vista del enfermo. O sea, de estar en la diálisis y vivir en Tenerife. A ti eso te crea, en cierto modo... Es una lucha. Porque estás feliz porque has visto un compañero de las plantas. Pero a la misma vez, tu mente te iba a pensar, ¿y cuándo voy a ser tío? ¿Por qué yo no? Y es una situación complicada y que la verdad que trato de evitar. No me gusta. Yo no fumo. Pero bueno, mis cervezas de vez en cuando las tomo. Y sí, es una libertad. Pero ya no solo... Es que es el agua, ¿no? Cuando estás en el periodo de diálisis te cuesta un sacrificio no tomar agua y medirla y demás. Hoy encima puedes tomar una cerveza sin ningún tipo de pensar ni despreocuparte de todo esto. Bueno, nos hemos metido ahí por nuestra afición a la música en intentar producir conciertos de jazz. Hemos hecho los primeros, hemos tenido muy buena aceptación y estamos trabajando para seguir con eso. Quizás puede ser una utopía, pero yo creo que se debería educar al ser humano que después de la muerte se pueden salvar vidas. Y no tendría por qué. Quizás esto pueda sonar para mucha gente extraño, por toda nuestra cultura lo llevamos dentro, pero para mí el despreocuparte debería ser automático. O sea, la donación. Una persona que muere y está en condiciones de donar, no hay por qué preguntarle a su familia que si está a favor, si está en contra, además. Yo creo que eso es culpa con la educación. Es complicado. Este país lleva una cultura detrás de lo que lleva, religiones y demás, pero yo creo que eso sería un paso de gigante. Mañana no se sabe lo que va a venir, no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Nosotros tenemos muchos más riesgos que el resto de la población, pero no nos sirve de nada pensar en lo que va a pasar mañana porque no nos va a llevar a ningún sitio. Lo que tenga que venir, vendrá. Hay que seguir luchando y lo haré estar lo mejor que se pueda.